Hay grandes corporaciones, y lo mismo pasa en Bolivia, pero son grupos muy pequeños, relativamente. En Bolivia tienen mucha fuerza en el magisterio de la paz, por ejemplo, ¿no? Pero en Ecuador siempre ha habido un sector importante en la izquierda que se ha enfrentado con Correa, y muchos de la izquierda le han dicho a Correa que, pese a todo lo que su prédica socialista, él es el único país que mantuvo al dólar como moneda oficial en América Latina. Pero bueno, lo que dicen los Correístas es que en esta pelea entre la derecha y ellos, todo izquierdista debería votar por la fórmula Correísta, porque es la única manera de parar a la derecha, y de esta manera decir que le corretó una senda de nacionalizaciones, o de tener un poco de independencia frente a Estados Unidos. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Tenemos tres candidatos importantes, hay nueve candidatos más, porque son una docena en total, los otros nueve no tienen ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, o siquiera sacar, según todas las secuencias, están en el menos del tres, menos del dos, menos del uno por ciento. Entonces, lo que ellos quisieran con su presentación a la presidencia, no es ganarla, sino ayudar a que sus candidatos lleguen a la asamblea. O sea, que si logran que alguno de ellos, estos candidatos, lleguen a la asamblea, sería para ellos todo un éxito. Ahora, algo muy interesante que quiero comentar es lo que viene pasando con el Movimiento Alianza del País y con Lucio Gutiérrez, que fue un presidente que tuvo el color que inicialmente quiso ser el Chávez ecuatoriano. Los dos están muy bajos en las encuestas. ¿Por qué? Porque había una característica. Los dos empezaron como muy izquierdistas, o como aliados de los indígenas, y al final se tiraron a la derecha. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ni Lucio, ni Lucio, ni el Movimiento Alianza del País, han puesto contento a nadie. Se han enajenado a las bases de izquierdistas, y a la derecha no la convence, porque la derecha prefiere tener una persona como Lazo, que viene de su pro sector, una persona más consistente. Entonces, es algo que pasa. Ese fenómeno lo hemos visto en el Perú. El partido aprista, que empezó con un partido de izquierda, que ha sido el partido más importante en el Perú, que ha tenido décadas de persecución, terminó prácticamente destrozado, porque quiso entrar al gobierno por primera vez en el año 85, con una plataforma frente a Estados Unidos de crítica en la situación de los bancos, y terminó con su siguiente gobierno, de Alan García, con una política bastante de derecha neoliberal, y eso ha hecho que el partido aprista prácticamente esté desaparecido en el Perú. El movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia, otro partido importante, muy grande, que tuvo Bolivia, hizo la revolución en el 52, la hizo Víctor Paz y Tensoro, que llegó a ser embajador de Bolivia en Londres, pero después Paz y Tensoro, que nacionalizó las minas, que dio el voto a los analfabetos, que hizo la reforma agraria, luego vuelve al poder en el año 85, para aplicar un programa tacherista completamente. O sea, en un solo día subió los productos 30 veces, 30 veces, y congeló los salarios. Bueno, entonces el MNR ya prácticamente, ya casi no tiene ningún peso en Bolivia. Entonces ese es el riesgo de querer ser elegido por la izquierda y gobernarse a la derecha, que al final la gente no percibe que eres principista ni leal, y te dejan de lado. Entonces, yo pienso que el movimiento Alianza País va a convertirse en un fenómeno, en el sentido de que va a ser la primera vez que un partido en Occidente que ha ganado cuatro elecciones generales consecutivas, con más del 50% de los votos, primera vez que vaya a caer a menos del 5%, hasta que se pueda caer sin ningún solo asambleísta. Eso no ha pasado ni con el Partido de los Trabajadores en Brasil, en su quinta elección, ganó cuatro en la quinta, perdió con el 45% de los votos, no ha pasado con la concentración de Chile, no ha pasado con el ARENA, que es el partido de la derecha de El Salvador, no ha pasado con el PRI mexicano, que siempre ha tenido una votación respetable, igualmente con los conservadores británicos, igualmente con el Partido Popular de España. Entonces, creo que el movimiento Alianza País va a ir prácticamente hacia su desaparición en estas elecciones, y lo mismo va a pasar con Lucio Gutiérrez. O sea, este es un ejemplo también para el señor Ollantumala, que se está candidateando en el Perú, que también inicialmente apareció como izquierdista, gobernó con la derecha, y ahora no tiene mayor importancia en las encuestas, creo que tiene 1 o 2% en las encuestas en el Perú. Ese es el riego de ese tipo de estrategia. Ahora, ¿quién va a ganar la segunda vuelta? No lo puedo predecir, es muy prematuro, además que no estoy en Ecuador, no estoy pulsando bien lo que pasa, porque además va a haber acusaciones de fraude, y no puedo decir quién puede ganar. Según las encuestas, debería ganar en la primera ronda de Araos, pero no sé si va a llegar con tanta votación como para que no haya segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, no se sabe qué puede pasar, cuál va a ser la posición de Pachacuti, si van a volver a llamar a votar por lazo o no, no se sabe qué puede pasar. Muchos acontecimientos, pero va a ser una segunda vuelta muy peleada, y me parece que va a ser la segunda vuelta más polarizada que hemos tenido en América Latina, después de la segunda vuelta que hubo entre el partido de los Trabalhadores en Brasil y Jair Bolsonaro. En ese momento ganó Bolsonaro. No sé si acá va a ganar la derecha, no sé si acá va a ganar. Ahora, algo interesante es que el candidato del correísmo, que es Andrés Araos, recién está cumpliendo hoy 36 años, o sea, en la víspera de las elecciones, es muy joven, y su partido se llama Centro Democrático, que es exactamente el mismo nombre del partido de Uribe, de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y de Iván Duque, actual presidente de Colombia. Centro Democrático está asociado en la política latinoamericana como un partido de derecha duro, que quiere derrocar al gobierno de Venezuela, mientras que aquí en Ecuador está asociado a un partido de izquierda, pero izquierda moderada, que quiere apoyar al gobierno de Maduro en Venezuela. Bueno, en esta campaña el correísmo no está teniendo un discurso muy radical, no habla de socialismo, el siglo XXI no sale con banderas rojas, sino con banderas naranjas. Vamos a ver si esta prédica moderada le lleva algún resultado, o si no va bien en ajena a votantes. Pero vamos a tener una segunda vuelta en Ecuador, que va a ser el 11 de abril. 11 de abril es una fecha importante, porque el Perú tiene elecciones generales en ese día. El 11 de abril es cuando se produjo la victoria de la Revolución Boliviana del año 52, y el 11 de abril tiene que ver cuando Hugo Chávez, al principio de su gobierno, derrotó a un intento de golpe. Entonces vamos a ver si el 11 de abril los izquierdistas festejan una victoria, empalmando con estas fechas históricas, o si Lazo vence y se convierte en el primer presidente de la derecha orgánica en los últimos 15 años. Porque Lenín Moreno, si bien gobierna para la derecha, él originalmente viene de la izquierda, ¿no? Bueno, vamos a recapitular lo que hemos dicho, lo que hemos venido a dicho de hoy. En cuanto a la pandemia, las cosas parecen andar bien, porque la tasa de reproducción del virus ya está bajando a menos de uno, el R, lo cual significa que puede ser más controlable. El número de contaminados por COVID por primera vez ha bajado a menos de un millón de personas en el Reino Unido, muy buena señal. Tenemos también de que el número de hospitalizados sigue siendo por encima de los 30 mil, cuando en el pico de la pandemia pasada fue 22 mil y un poco más. Entonces tendría que bajar muchísimo más el número de hospitalizados para que se empiece a hacer reducción de las restricciones. Buenas noticias que ya tenemos 11 y medio millones de vacunados a primera dosis, que significa que el 21% de la población adulta está vacunada, el 1% de la población adulta ya recibió las dos dosis. Todo parece indicar que para el 15 de febrero vamos a terminar celebrando San Valentín con 15 millones de vacunados, y esto permitiría al gobierno británico tratar de volver a abrir escuelas en Inglaterra el 8 de marzo, y en Escocia se habla del 22 de febrero, no todas, sino por ciertos años en Escocia. Escocia e Inglaterra tienen una política diferente. En cuanto a la posibilidad de reabrir restaurantes y pubs, ya el Teregraf, que es el diario de George Boris Johnson, dice que los pubs se reabrirían, igual que los restaurantes, para abrir, pero sin vender alcohol. Pero esa es una... ...gestión, las cosas pueden cambiar. Ahora, lo que ha planteado Jeremy Hunt, que ha sido el rival de Boris Johnson en las internas del partido conservador para ser primer ministro, ha sido ministro de Salud de Teresa May y es ahora el encargado de la Comisión de Salud del Parlamento, él sostiene que la cuarentena debe mantenerse hasta que el número de infectados por día llegue a mil nomás. Ahora estamos alrededor de los 19 mil, o sea que había que bajar 19 veces. Y se estima de que esto sería más o menos para el 12 de abril, donde empezaría allá a bajarse a mil, con lo cual sería más manejable el COVID y no podría poner en riesgo el Servicio Nacional de Salud. Mientras tanto, el Reino Unido seguimos siendo el país número uno de todos los países con más de 20 mil habitantes en cuestión de cantidad de muertos por habitantes. Estamos en... Ya hemos sobrepasado a Rusia, un país muchísimo más extenso que el nuestro y mucho más poblado, tres veces más poblado, en la cantidad de infectados. Estamos ya en el tercer puesto a nivel mundial. La buena noticia es de que el número de admitidos en los hospitales ha bajado de cuatro mil hace unas semanas. Estamos en menos de tres mil diarios. Que tenemos ya menos de veinte mil infectados al día, cuando hemos llegado a tener sesenta mil y más. Y de que la cantidad de muertos, que llegó a ser un promedio de mil doscientos a la semana, ya está llegando a ser mil a la semana. Tenemos también la cuestión de que el Servicio Nacional de Salud va a tener una nueva normativa, una nueva estructura, pero eso va a ser materia de otro programa. En cuanto al número de vacunados, ya estamos en once y medio, tal vez doce millones en este momento, lo cual significa de que uno de cada seis adultos ya está vacunado. Solamente nos gana Israel y Emiratos Árabes Unidos en términos de porcentaje. Los dos están cerca del cuarenta por ciento, pero ellos son países muy poco poblados. El Reino Unido, estamos en el tercer lugar a nivel mundial en los que tienen más nuevos casos. Solamente nos gana Brasil y Francia, pero no por mucho. Estamos en el quinto lugar en relación a los países que más reportan muertes. Bueno, justamente en el Times hay algo que quería mencionar. Hay una foto grandaza en la página doce, no la puedo sacar ahora, pero aparece un peruano orando porque se pasó varios días esperando que le den un balón de oxígeno para su tío. Y así está la situación en América Latina. No hay balones de oxígeno. Una persona le da COVID y no hay espacio en los hospitales. No hay camas, no hay doctores, ni siquiera un balón de oxígeno. Y si lo consideran son carísimos. Esta es la terrible tragedia que estamos teniendo en América Latina. Y lo que estamos viendo es una tremenda parje. Porque los países ricos tienen oxígeno, tienen unidad de cuidado intensivo, tienen vacunas. Y los países pobres no la tienen. No la tienen. Los países ricos se han dedicado a crear armas de destrucción masiva, pero no a armas de saneamiento masivo. Y estamos por entrar a una gran desigualdad mundial. Unos países se curan del COVID y otros se mueren de COVID. Y los que se curan del COVID al final no se va a poder curar del COVID porque van a venir nuevas mutaciones del COVID de los países empobrecidos y emplagados. De ahí que tiene que haber una estrategia global para acabar con el COVID. No solamente que al Reino Unido nos curamos, Estados Unidos se cura, Emiratos se cura, Israel se cura. No, todos tenemos que curarnos, porque si no se cura toda la humanidad, hay el riesgo de que el COVID aparezca con nuevas variantes por aquí y por allá, nuevas mutaciones como la de Brasil, la de Sudáfrica, posiblemente salga una mutación en el Líbano, que la verdad sea, termine destrozando todos los planes que hay al respecto. Tenemos también, hemos dicho, el problema de la guerra con Yemen, porque el Reino Unido ha estado armando al ejército de Arabia Saudita, que ha producido una tremenda cantidad de bajas en el Yemen, la guerra en el Yemen, la parte más poblada de la península arábiga, tiene un cuarto de millón de muertos, incluindo 85 mil niños, 3 millones de desplazados, y es la capital mundial de la epidemia de cólera. Y el Arabia Saudita no es una potencia democrática, no quiere democratizar al Yemen, más bien es una potencia teocrática, que anteriormente ha fomentado al Qaeda y al Estado Islámico, y la razón de poderlos mantener, mandarles armas a esta dictadura, no tiene ningún principio moral. Y ahora que Joe Biden esté empezando a restringir la venta de armas a la Saudita, parece que el Reino Unido va a tener que seguir esa escena, por lo menos en esa dirección presionan los laboristas. Hemos tocado también el tema de las elecciones en el Ecuador, y al respeto les quiero hacer algunos pronósticos. La primera, que en mi opinión, va a ser muy difícil que se decida el día domingo 7, quién va a ser el presidente. Me da la impresión de que se va a tener que ir a una segunda vuelta. El balotaje sería entre el centroizquierdista Andrés Arauz, y el centro derechista Guillermo Lazo. El primero, que es el delfín de Rafael Correa, y el segundo, que va a querer hacer que Ecuador gire en torno a la política de Estados Unidos, o la de Brasil y la de Colombia. Me parece que no va a haber otro candidato que ir a la segunda vuelta, además de esos dos, y la segunda vuelta va a ser el 11 de abril, y quien gane va a influir mucho en qué dirección va a Mereclatina, si va a fortalecer el eje nacionalista, que es que va Argentina, México, pasando por Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y algunos países de las Antillas, o si se va a consolidar el eje en la derecha, que lo conforman los países del Pacífico, como Chile, Perú, Colombia, también en alianza con Brasil, con Paraguay, Uruguay, vamos a ver en qué dirección, y en muchos países centroamericanos, vamos a ver en qué dirección va a Mereclatina. Elecciones muy claves a la gente de Ecuador, a mis amigos ecuatorianos, les digo, vayan a votar mañana, yo sé que hay un problema en la pandemia, pero tienen que darse cuenta de que Ecuador es el único país occidental, que el 5% de su gente, el 5% de su Congreso es electo por la diáspora, yo siempre iba a todas las votaciones de la comunidad ecuatoriana, he estado en el consulado, siempre de punta a punta, pero ya no puedo ir por la cuestión de la pandemia, y me parece que va a haber muchas restricciones a la hora de la votación, pero vayan, ejerzan su deber cívico, y si no quieren votar por ningún candidato, voten blanco o voten nulo, pero vayan y voten. Bueno, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado este programa, y que lo puedan reenviar a su gente, y todos los días, estamos a las 6 de la tarde, el único programa de análisis político en español, en la cuna del idioma inglés. Mi nombre es Isaac Vico, soy analista internacional, me he formado en la UN School of Economics, y por favor, reenvíen este mensaje, cualquier pregunta, voy a responder en mi siguiente pregunta, en mi siguiente programa, háganmelo por escrito, o mándenme un audio, y lo voy a reproducir en el audio, si así lo desean. Por favor, reenvíen este mensaje a toda su gente. Muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!